Lengua materna español, segundo grado, bloque 2, secuencia 6, analizar documentos administrativos y legales. Lenguaje de los documentos legales y administrativos, cómo funciona y los rasgos que lo distinguen. Hola, ¿alguna vez han leído un contrato de arrendamiento o un contrato de televisión de paga? Es importante conocer este tipo de documentos legales y administrativos porque tienen expresiones y términos muy particulares que debemos conocer para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. ¿Les interesa conocerlos? ¡Acompáñenme! Mi hermano me pidió ayuda para revisar el contrato de televisión de paga, pero hay muchas partes que no entiendo bien. A ver. Ay, ¿por qué estarán escritos así todos estos documentos? No sé. ¿Cómo ves si investigamos sobre su lenguaje para entenderlos mejor? Va. Documentos legales y administrativos. El lenguaje de los documentos legales y administrativos se distingue por... El léxico o vocabulario especializado, la composición de las oraciones y el estilo formal. El léxico o vocabulario especializado incluye cultismos, extranjerismos y tecnicismos. Los cultismos son palabras del griego y latín, lenguas clásicas, que se toman como préstamos en las lenguas modernas para expresar conceptos e ideas particulares de las leyes, las artes y las ciencias. Por ejemplo, en una sentencia se pueden encontrar cultismos como de facto, de hecho, modus vivendi, modo de vivir, grosso modo, de manera aproximada. Los extranjerismos son palabras que se toman de otras lenguas, algunas de las cuales se modifican conforme al español. Por ejemplo, bufet es una palabra presente en documentos jurídicos y otras se incorporan sin sufrir modificación, ya sea porque no hay una palabra equivalente en español o por su uso extendido. Por ejemplo, marketing se puede encontrar en contratos de servicios de publicidad y mercadotecnia. Los tecnicismos son palabras propias de una ciencia, arte, industria y oficio. En documentos de contratación de servicios, como el de televisión de paga, es frecuente encontrar tecnicismos como tarjeta inteligente, brazo LNB. A ver, les leo. Contrato de prestación de servicios de televisión restringida vía satélite, que celebran por una parte comercializadora satelital, a quien en lo sucesivo se le denominará la empresa, y por la otra parte, el señor o la señora, o la persona moral, cuyo nombre o nombres aparecen en la carátula de este contrato, a quien en lo sucesivo se le denominará el suscriptor, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. ¿Qué es tenor? Aquí está. Proviene del latín y significa de conformidad con o según. O sea, según con las siguientes cláusulas. Me agradece el lenguaje. Sigamos investigando. Sobre la composición de las oraciones, en documentos legales es común encontrar el uso de recursos como los siguientes. Uso del tiempo futuro en modo subjuntivo, como si hubiere lugar. Uso de formas pronominales, perífrasis verbales, participios y gerundios. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento es común encontrar el arrendatario se obliga a pagar o bien, visto el escrito de fecha 29 de octubre último. Sustantivación de verbos. Por ejemplo, en lugar del verbo liberar, se usa el sustantivo liberalización. El estilo formal es característico de los documentos legales y administrativos. Predomina el uso de títulos como doctor, licenciado, ingeniero y nombre de cargos, como director, jefe, secretario, etc. De fórmulas de tratamiento, como excelentísimo, ilustrísimo, usted, ustedes, el que suscribe, el abajo firmante, etc. La poca variación en la estructura y estilo de los documentos administrativos y legales les da un carácter monótono. Según lo que investigamos, la frase llegar en a verificarse es una conjugación verbal en modo subjuntivo, que en un lenguaje usual diríamos, en caso de que se presenten fallas, si se presentan fallas o en caso de fallas. El suscriptor o la empresa son títulos que se asignan en lugar de los nombres de los involucrados, que aparecen completos únicamente al inicio del contrato, en general en la carátula. Estas formas, junto con otras como el usuario, el cliente, el comprador, invariablemente se encuentran en todos los contratos. ¡Qué bueno que investigamos! Ahora sí podré ayudar a mi hermano. ¿Tienen algún trámite en puerta? Los reto a leer algún documento legal. ¡Adiós!